Hola, hola, mensajerito de luz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen y esto es Mensajes de tu Ser Interno. Inmediatamente saquemos entonces una primera carta, la primera energía que pueda estar llegando para ti y vamos a ver qué mensajes hay para ti. ¿Ok? Saquemos. Voy a sacar esta. Alguien acá que está queriendo hacer realidad un sueño que tiene. Hay alguien que tiene ya entre ceja y ceja realizar algo, que se le cumpla algo. Hay alguien que está pidiendo quizás a su ser interno o a la divinidad, si se quiere, que se le haga un milagro, que por fin se le dé algo. Es alguien que de verdad está pidiendo, está soñando, estuvo soñando despierto o despierta por un rato y ahora está escogiendo entre una de estas siete copas qué es lo que realmente quiere para su vida. Por supuesto, hablando de la parte amorosa porque esas son mis cartas. Mira lo que quiere realmente. Fíjate tú que las cosas son como son. Una persona que está deseando profundamente entrar en relación. Y estoy notando, mi querido mensajero, que esto viene probablemente del futuro. No necesariamente, pero hay muchas posibilidades que sea una persona nueva que pueda estar llegando, que quiera algo contigo, que quiera tener una relación contigo. Alguien que puedas estar conociendo, alguien que de verdad ya desde hace rato ha estado contigo o es un amigo o una amiga que probablemente quiera tener contigo algo más que una amistad, probablemente. Alguien que no lo dice, pero lo tiene en su corazón y en su mente. Un deseo inmenso de que esto se le cumpla. Si es una persona del pasado, igualmente está deseando que finalmente vuelvan ustedes. Puede ser. Y esto es lo que necesita hacer. Esto es lo que quisiera que se le diera. Es un haz de copas. El haz del amor. El haz de comenzar una nueva relación. O una relación del pasado. Aquí estoy viendo a este rey de oros. Perdón, rey de copas. Un rey que está mirando hacia el futuro. Una persona que quiere y desea ofrecer nuevamente amor. Y estoy notando que esta persona mira tres cartas de copas. Una persona muy sentimental, mi querido mensajero. Una persona muy de sentimientos, muy que se les salen por los poros. Yo podría decir inclusive que pueden ser estas cartas que correspondan a algún hijo de agua. Que podría ser un piscis, un cáncer, un escorpio. Entonces veo acá que son sentimientos que es lo que hay. Aquí esta persona no hace sino pensar en sus sentimientos, en cómo darlos, en cómo le gustaría a esta persona que se le hiciera realidad. Y de verdad que al estar la carta invertida, yo podría decir que a lo mejor sí puede ser que se le pueda cumplir el deseo. Probablemente. Vamos a ver acá qué mensajes puede estar mandando esta persona, esta persona que está en esta situación. Porque es alguien que de verdad o bien sea una persona nueva que quiera tener algo contigo. Como también puede ser esa persona del pasado que ahora quiere volver y ahora viene con sentimientos bien profundos. Pues está llegando con grandes sentimientos para contigo y necesita pues que se le haga realidad de eso. Esa es su primera energía. Vamos a ver acá. Mira, aquí dice tendrá que aprender a vivir sin ti. Wow, esto sí que está grande. Esto sí que está fuerte. Tendrá que aprender a vivir sin ti esta persona. Probablemente, pues, quizás eso es lo que está deseando esta persona entrar en la relación y que se le dé ese milagrito. Porque ve que continúa con lo mismo, como que no hay respuesta de tu parte, pareciera, ¿no? Vamos a seguir viendo cartas a ver qué otra cosa nos dice. Si es una persona que ha querido luchar también razón contra corazón como para salir, como para seguir adelante su vida, ¿no? Pero sí que estoy viendo que definitivamente, muy probablemente, aquí haya una persona nueva que pueda llegar a tu vida. Aquí estoy viendo a este emperador que probablemente ese emperador es el que vaya a hacer la diferencia. Y por eso, por tanto, quizás esta persona tendrá que aprender a vivir sin ti porque viene una persona nueva. Pero sí que te lo digo, a esta persona le va a costar muchísimo tener que resignarse, ¿sabes? Mucho le va a tocar resignarse a esa persona, una persona que quizás calladamente y no ha podido cerrar ciclos. Por cierto, esta persona, mira cómo le salen, le salieron seguiditas prácticamente, cerquita, arcanos mayores. Es alguien que no puede terminar de olvidarte. Es una persona que ahora quisiera venir con amor, quisiera venir, ahora de verdad se ha dado cuenta. Quizás se fue creyendo que no estaba queriendo y ahora realmente se está dando cuenta del amor que siente por ti. Sin embargo, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Es decir, aquí con remordimientos esta persona, en verdad está muda, no puede hablar, no puede decirte nada, no ha podido cerrar ciclos contigo. Quizás a lo mejor ni llegue a hablarte nada porque resulta que hay una persona nueva que pueda estar en tu vida. Y por eso quizás entonces te dice aquí este oráculo que tendrá que aprender a vivir sin ti. Pero le va a costar y mucho, ¿sabes? Aprender a vivir sin ti va a costarle y mucho. Y sí, mira, estoy viendo a alguien nuevo. Definitivamente es una persona nueva que viene para ti. Sí, señor, es alguien nuevo. Tú estás mirando también a esa persona, esa persona nueva. Quizás no tienes nada que dar. Estás esperando nada más es que recibir, lógicamente, porque ya tuviste suficiente. Pero sí, mira, para ti viene es algo súper diferente, completamente diferente. Es más, la manera de ser de esta persona va a ser completamente diferente a esta persona. Veo a una persona más joven de la persona del pasado. Estoy viendo a una persona más joven. Y sí que te lo digo, mira, viene para ti algo diferente. Es lo único que te quiero decir, que te puedo decir. Es alguien que de verdad le va a costar y mucho. Sabe que realmente va a tener que entonces aprender a vivir sin ti. Pero mira cómo le pide a su ser interno que por favor le ayude. Quisiera de verdad, está ligándola, que de verdad vuelvan ustedes. Pero las cosas son, se hacen un poco difíciles para esa persona. No es lo mismo ya, quizás en algún momento esa persona te tuvo y ya no más, ya no puede tenerte por alguna razón. Y sí, definitivamente es un pasado por la carta que me está saliendo acá, es un pasado. Y ahora viene para ti algo completamente diferente. Es lo que te quiero decir. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Vamos a ver qué nos dicen los mensajes acá que nos quieren hablar. Es cierto, es una persona que de verdad, como te digo, pues quiso tener algo. O quiere volver o quiere entrar, pero de verdad hay alguien nuevo. Tú quizás no estás en condiciones de esperar a nada ni a nadie. No quisiste esperar a nada ni a nadie. Te dicen acá, los ángeles, que le preguntes, que preguntes, que pidas la ayuda a otras personas, a otras, a otra gente. También pídele ayuda a tu ser interno. Es tu ser interno quien te puede dar aquí, digamos, una respuesta de qué es lo que tú tienes que hacer. Puede ser que para algunos de ustedes sí, esperen a esa persona que viene, porque es una persona que sí quisiera tener contigo algo. Ya se ha dado cuenta de cómo está todo. Ya se ha dado cuenta de cuáles son sus sentimientos verdaderos. Quizás la lejanía le dio pauta a esa persona o le dio la oportunidad de entender qué era lo que sentía por ti. Pero hay alguien también nuevo. Entonces, para muchos de ustedes será ese nuevo. Para muchos de ustedes será esa persona que venga del pasado. Veo aquí el ermitaño. Esto es una situación que se va a resolver quizás un poco lenta. Es un tiempo de pacificación, de paz, de meditación y de soledad. O sea que, por eso te dicen acá también, que pidas ayuda a otros. Y esa ayuda a otros viene siendo como ayuda a tu ser interno, que le pidas a tu ser interno qué es lo que vas a hacer. Muchos de ustedes estarán en esta disyuntiva y quizás esta persona, para muchos de ustedes, tendrá que resignarse a aprender a vivir sin ti. Pero para algunos de ustedes, a lo mejor todavía hay chance para esta persona, porque es una persona que no ha cerrado ciclos. Es una persona que de verdad desea de todo corazón, se ha dado cuenta del amor que hay por ti. Es una persona que quizás se fue sin saber realmente sus sentimientos, como eran. Tú sí lo sabías, pero esa persona no. Y esa persona agarró y se fue. Y probablemente entonces tú tienes, tuviste ahora una oportunidad nueva para una nueva persona. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, no será para todos, solamente para quien le resuene. Para algunos sí, esperarán estar esta persona que viene ya muy decidida. Para otros será esa persona nueva. Así que ahí les estoy dejando yo con esa lectura. Y al que le resonó, pues le resonó. Así que ahí les dejo yo esa lecturita. Y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.